Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar el patrón en un teléfono marca CENWA el modelo es el Colossus S6000 para hacer el hard reset o borrado general vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar, enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar en cuanto encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de bajar volumen nos va a aparecer este menú, con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Data Factory Reset y vamos a tocar botón de encendido, aquí bajamos a la palabra YES y tocamos botón de encendido y comenzará el formato, aquí es cuestión de esperar a que termine una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en el menú esta vez vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI CACHE Partition y vamos a tocar botón de encendido aquí bajamos a la palabra YES y tocamos botón de encendido y listo gente, ya hemos terminado, aquí solo resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima